Neutro Chori dice en el poliedro de Caracas que quiere hacer lo mismo que hacen los puertorriqueños en el Choliceo Esto es Rochelo Urbana, no olvides darle like a este video, compartir este video para llegar a muchas más personas Y si antes decirte que te suscribas a este canal Bueno, que esta vaina es increíble que esté pasando esto aquí Y que se siguen haciendo estos eventos aquí en el poliedro Porque mi sueño es que algún día nosotros los venezolamos hagamos poliedros y poliedros Como los boricuas hacen choliceo y choliceo Esta vaina full de gente Porque nosotros los cantantes venezolanos lo merecemos Ustedes saben que hay burda de talento Y no lo digo por mí, lo digo por todos los chamos de los barrios Que hoy por hoy están esperando una oportunidad para que la gente conozca lo suyo Vamos a apoyar a los chamos de nuestros barrios y vamos a seguir haciendo esto Esto tiene que ser una realidad suelta, la John Coca Iba a venir solo, pero me traje un invitado especial Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Viniste a buscarme pero yo no estaba aquí Ahora me pregunto si hay otro chance pa' mi Tú no me quisiste pobre porque solo pienso que es tu turno ¡Micro Tachi! ¡¡Micro Tachi! ¡Aúya, carajo! ¡Una noche, carajo! Tú tienes la dirección, sabes el rumbo Hay que seguir para tenerme Ya no es tan fácil convencerme Igual no voy a desaparecerme De este mundo Por ti